hola amigos hoy me trajeron una computadora para actualizar a ver si se puede andar esta computadora en el año 2024 es una positivo bh tiene windows 7 todavía es un micro observador intel pentium que tiene dos núcleos de más o menos 2.3 cada núcleo de velocidad hertz y que se puede hacer para que funcione con windows 10 por ejemplo windows 11 porque en windows 7 ya no se abre y no anda exploradores en internet ya está desactualizado office y todo este programa ya casi no funciona aparte está muy lenta primero de todo voy a abrir porque se le calienta muchísimo parece que esta computadora nunca abrieron todavía estaba sellado acá y vemos que se puede hacer primero de todo que hay que limpiar ahora vamos a ver cómo se juntó mugre por todos años que nunca limpiaron en su vida segundo hay que cambiar disco mecánico por disco ccd recomiendo para esta computadora un ccd de 256 gb como no hace falta grande porque veo que gente casi no usaba y después la memoria mira tenemos dos flot de memoria vamos a sacar una tiene memoria ddr3 de 2 gb cada uno entonces está ocupado dos flot con dos paquetas de memoria 2 y 2 4 4 no arranca en windows normalmente por eso recomiendo cambiar memoria por una de 8 todavía existe el mercado libre puede comprar una de 8 ddr3 si voy no quiere gastar un poco más pero no creo que hace falta poner 16 8 y 8 porque no recomiendo 16 de memoria para esta computadora porque tiene que estar justo micro velocidad de microprocesador y memoria porque microprocesador igual no va a usar toda esta memoria 16 con 8 por lo menos y disco ccd se puede usar para instalar windows 11 y como mínimo un poco va a moverse para limpiar cooler porque si no va a quemarse hay que sacar todos estos tornillos hay que sacar de microprocesador sobre sobre chipset y después abrir esta tapa no voy a gastar su tiempo para mostrar cómo saca tornillos también quería decir que mira acá en pata donde están tornillos tienen números 1 2 3 y bueno esto ya va a estar 4 esto cuando vamos a poner otra vez conectar tenemos que seguir estos números primero ajustamos estos tornillos esto 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 así va a estar apretado correcto cooler con radiador también no olvidamos desconectar bueno batería de primero siempre desconectamos antes que desarmar cualquier computadora desarmamos batería desconectamos conector del cooler puede levantar cooler y mostrar cómo está con todo tiempo que esté ando mira perdón ahora vamos a apuntar bien luces y vamos a ver cómo está así está tapado esto queda para quemarse computadoras mira totalmente tapado radiador desde adentro entonces ustedes se escucha que cooler gira pero aire no pasa por radiador tiene que estar limpito como esta parte por eso que tenemos que hacer tenemos que hacer limpieza acá lubricar cooler cambiar pasta térmica por acá cambiar pasta térmica por acá ajustar todo otra vez y con esto más o menos si cambiamos memoria si cambiamos disco rígido si hacemos limpieza sobre temperatura esta computadora todavía puede soportar algún tiempito con esta actualización chao y hasta el próximo vídeo